Vamos a bailar cumbia y queremos verlo bailar esa noche, ahora dice cumbia Esto es lo que son las redes sociales, lo bailamos, lo cantamos, lo disfrutamos ¡Fuera! Esto es pura cumbia, cumbia con poder ¡Cumbia con poder! ¡Fuera cumbia con poder! ¡A las de acero! ¡Fuera cumbia con poder! ¡Báilela, muchachos! ¡Que te dan la vela y no de barato! ¡Que te dan la vela y no de barato! ¡Báilemos la cumbia, esta cumbia buena! Esta es pura cumbia con poder Pura cumbia con poder Alas de acero Pura cumbia con poder 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 Pura cumbia con poder